la vida de sagitario y bienvenidos una vez más a mi canal como siempre gracias por estar aquí cariño gracias por tu amor y tu apoyo hoy vamos a tener tu lectura semanal vamos a ver cómo van a estar esas energías recuerda que de forma general no es para nadie específico puede que te resuelve puede que haya cosas que no resuenen contigo por supuesto lo que no te resuena lo dejas ir al universo ahora si te gusta y te resuelve por lo puedes dar like dedito arriba la puedes compartir con tus amistades dejarme tus comentarios recuerda que si eres nueva o no en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial o tú solo un ascendente venus pues primero que nada hola gracias por estar aquí bienvenida bienvenido y si te gusta el vídeo no te quieres pedir el próximo pues no hay ningún problema puedes suscribirte a mi canal activar esa campanita y te llegarán mis próximos vídeos que son de forma semanal pero sobre todo son gratuitos mi querido sagitario y si no te llegara la notificación no te preocupes puedes entrar en mi canal de youtube tu gitana tarot todos los sábados después de las 10 de la mañana y ahí vas a encontrar tu predicción semanal así que sin más envíame tus maravillosas energías hacia acá vamos a ver qué te tengo que tienen qué mensajes tienen tus ángeles y tus guías que quieren que tú sepas en estos momentos así que energías hacia acá ok tu primer mensaje sagitario fíjate muy bien tu primer mensaje te dice que no hay una situación hay algo que tú quieres en estos momentos y quizás no se te ha dado pero eso que tú deseas no es el momento así que tranquila tranquilo y tómate tu tiempo analízalo dos veces ok y si las cosas no se te han dado porque no es su momento todavía pero es un no rotundo para ti en una situación que tú estás en la que tú estás trabajando o lo que tú estás deseando y realmente tienes toda tu intención puesta y así que ese no te está quitando algo del camino a veces cuando las cosas no se nos dan en el momento que queremos es porque hay algo mucho mejor para nosotros y es lo que estoy sintiendo con ese mensaje tienes un segundo mensaje para ti que te dice creación viene un nuevo comienzo te lo digo es hay algo que tú deseas muchísimo pero no es como que no es para ti y sin embargo tú no te das cuenta que viene algo algo totalmente diferente para ti viene algo nuevo acá tienes un tercer mensaje que te habla de raíces te dice nunca olvides tus raíces mi querido sagitario no importa cuán alto tú llegues no importa cuánto tengas en la vida no importa y con todo lo que tú alcances porque lo has trabajado porque te ha sacrificado nunca olvides tus raíces nunca olvides de esas personas que están que están conectadas contigo quizás tú estás en un nivel donde a veces te sientes como que no no tengo tiempo para para otras personas más abajo bueno acá te están diciendo es muy importante sabes por qué te puedo decir que en estos momentos puedes estar en un nivel muy alto y quizás no tienes tiempo para esas personas que están abajo sin embargo y recuerda que en la vida siempre estamos un rato acá pero puede llegar un día donde tú puedes estar acá y esta persona va a estar acá yo te diría como que préstale un poquito más de atención quizás a esas señales que está que está recibiendo mi querido sagitario prestar atención a esas personas que quizás te están necesitando estos momentos y no ha sacado ese tiempo para prestar atención a lo que necesitan así que ahí tienes tu mensaje y eso fue como realmente una canalización que me vino sola y tú sabrás por qué ahí lo tienes ahora vamos a ver qué nos dice los ángeles del amor mensaje de los ángeles del amor para mi querido sagitario ok nuevamente envíame esas maravillosas energías hacia acá tu primer mensaje me dice que hay química entre tú y tu persona especial es decir si estás en una relación de pareja siento mucha química entre ustedes pero además si estás conociendo a alguien que tienes alguien cercano a ti y tienes dudas de si esa persona también está interesado interesada en ti pues bueno aquí me dice que esa persona siente una fuerte atracción magnética hacia ti mi querido sagitario así que ahí lo tienes tienes un segundo mensaje que te dice que se merece el amor y aquí sales tu sagitario es decir donde pongas el ojo vas a poner la flecha así que si esa persona te interesa no le dices el ojo porque tienes todo el potencial para dar en el blanco así que y esa persona te dice que es digno o digna de ser amado así que ahí lo tienes acá tienes un tercer mensaje y te dice sagitario aprendan a conocerse mutuamente a revelarse el uno al otro sus secretos más importantes refuerzan el vínculo que les une abre tu corazón a esa persona que está en tu vida ok así que ahí lo tienes no solamente abras tu corazón sino que darle la oportunidad que esa persona pueda confiar en ti que se sienta cómodo o cómoda expresándose expresándote a ti sus sentimientos más profundos así que ahí tienes tus mensajes mi querido sagitario ahora vamos a ver de qué vamos a ver cómo están tus energías que nos dicen las cartas cuáles son sus mensajes para ti primer mensaje para ti primera carta guau oh my goodness mira sagitario acá tienes unas cartas espectaculares ok acá puedo sentir una energía tremenda ok así que si tu problema viene con un corazoncito roto por ahí de cualquier manera que puede surgir puede ser no solamente las decisiones las decepciones son de amor a veces las decisiones son de la familia a veces las decisiones son con algo que tiene que ver con los negocios con el trabajo tomando en tu caso como resuene pero fíjate que cualquiera que sea la decepción acá tienes esta carta que te está diciendo no ok sin embargo mira acá estas cartas que vienen para ti acá viene recuperación a tu vida llega la luz a la vida de sagitario sagitario siento que hay algo en tu vida que está sucediendo hay algo que por lo que tú puedes haber pasado algo que quizás te hizo te puso ese corazoncito un poquito duro pero yo te puedo decir acá que ahora viene algo totalmente diferente siento que viene una recuperación vienen alegrías para ti viene éxitos viene yo te puedo decir economía por supuesto tienes acá este as de oro que me dice que si viene economía sólida estable y vienen nuevas oportunidades para ti siento que viene podría ser un nuevo empleo podría hacer una promoción en donde estás trabajando podría ser y que hagas una inversión muy buena y pero que viene viene bien bien economía viene alegría viene luz viene viene de todos cosas buenas a tu vida como que va a estar dejando atrás ese sentimiento de que las cosas no se te dieron cuando tú querías o algo que tú querías muchísimo que no se te dio así que ahí lo tienes lo que te estoy diciendo desde el principio que viene algo para ti mucho mejor de lo que realmente te estás esperando así que ahí lo tienes vamos a ver el corazoncito sagitario corazón vamos a ver qué está pasando energías bueno fíjate que acá en el corazón en el amor me dice que vas a tener una semana si estás en una relación de pareja viene una semana de mucha estabilidad de mucha seguridad de mucha como te puedo decir siento confianza entre ustedes pero además hay mucha pasión viene una energía de mucha pasión esta semana y fíjate que esa energía que van a estar teniendo ustedes yo te puedo decir entre seguridad estabilidad confianza y pasión amor alegría diversión siento que es la relación tuya podría llegar a un nivel superior de compromiso podría verte anunciando un compromiso más serio con esa persona podría verte anunciando un matrimonio tomarlo en tu caso como resuene pero veo acá mucha mucha una energía muy bonita de mucha diversión de mucha alegría de mucha siento que se lo van a estar disfrutando te veo como que bien posesionado en el amor mi querido sagitario ahora te puedo decir que si tú estás soltera soltero ok podría venir esa persona que te está que es alguien como que va a cambiar tu panorama pero además que te está ofreciendo esa seguridad que te está ofreciendo esa estabilidad que tú estás buscando alguien y puedo decir una persona muy trabajadora una persona que luce bien una persona que tiene recursos que tiene su economía y que quizás esa persona te vaya a estar proponiendo un compromiso podría estuvo estar proponiendo a esta persona tomar en tu caso como resuene pero viene mucha una energía muy bonita muy sólida muy como te digo muy apasionada esta semana para ti tienes muy marcado ahí a aries leo sagitario tienes un marcado a tauro virgo capricornio tienes a géminis libre acuario por acá tienes al leo por acá así que tómalo en tu caso como resuena y si la persona de tu interés no está en la mesa es porque lo tiene en su célula un ascendente en venus así que vamos a ver la energía de la familia sagitario tenemos un 10 de copas tenemos un 5 de espadas y tenemos acá una reina de bastos bueno siento fíjate la siento ese ese amor esa conexión siento esa seguridad entre ustedes siento mucha conexión un amor te puedo ser puedo sentir esa ese amor completo como que va a estar fluyendo el amor va a estar fluyendo ese como te puedo decir ese apoyo siento apoyo entre tú y tu familia pero al mismo tiempo siento siento como que podrías tú tener que como que arriesgar algo por la familia puede ser económicamente y sin embargo acá eso lo que quizás eso lo que está diciendo la carta de las raíces que quizás vas a verte como que un poco va a sentirte un poco dudoso de antes de antes de ayudar a la familia es lo que puedo sentir te veo dudoso te veo inseguro como diciendo yo quiero mucho mi familia yo estoy ahí para ustedes los quiero los adoro pero tengo que soltar dinero y como que te veo pensándolo un poquito en esa situación sin embargo fíjate déjate llevar por por ese sé tú conecta contigo que te dice tu corazón si realmente tú tienes la posibilidad de ayudar a esa persona y tienes los recursos recuerda que el universo te lo va a devolver con creces todo lo todas esas acciones que podemos tener como te dice aquí la carta de las raíces hoy tú puedes estar aquí sagitario pero mañana puedes estar acá y no lo hagas como pensando de esa manera no lo hagas pensando que la persona que tú puedes ayudar en la familia es alguien que en un momento determinado te va a devolver el favor no hazlo de corazón si puedes si tienes el recurso simplemente hazlo no lo pienses tanto así que ahí lo tienes puedo sentir que es alguien quizás una persona joven es una persona a la que tienes que ayudar como puedo sentir como un nuevo comienzo alguien que realmente necesita ese empujoncito que necesita y es alguien que fíjate que se lo merece puedo sentir que esta persona y no es alguien que se sienta a esperar que lo ayuden sino como que en estos momentos realmente está necesitando esa ayuda así que ahí lo tienes mi querido sagitario toma tu decisión pero ahí te lo están diciendo las cartas ahora vamos a ver el bolsillo las finanzas como esta es energía porque tengo ese sol y ese as de oros ahí vamos a ver tenemos acá este caballero de oros tenemos este 5 de copas y tenemos la carta de la estrella te digo nuevamente sagitario sagitario y tienes todo tienes tienes el valor tienes las ganas estar trabajando por lo que quieres pero te veo como enfocándote más en lo negativo que lo positivo no está valorando lo que tienes estás pensando en lo que no se te ha dado acá acá te está diciendo nuevamente las cartas tienes que si hay algo que no tú quieres mucho hay algo que tú deseas por lo que has trabajado y has hecho tu mejor parte y no se te ha dado tienes que entender que hay una razón que hay un motivo y es lo que estoy sintiendo siento que para ti hay algo mucho mejor y fíjate que te lo está diciendo la carta de la estrella el universo te está guiando déjate guiar respira profundo conéctate y siente cuando las cosas no se te dan como que es algo que el universo te está quitando de tu camino para que le des entrada a algo más grande algo mejor para ti así que es lo que puedo estar sintiendo acá sagitario míralo de esa manera y verás que vas a sentir la conexión así que te puedo decir no siento que sagitario esté ahora mismo desempleada desempleada vamos a decir que estuvieras desempleada desempleado y que no tienes empleo pero siento como que quizás te están dando la oportunidad quizás el universo también son mensajes y tú no te estás dejando guiar nuevamente acá tienes ese caballero de oro que el caballero de oro te está guiando hacia la estabilidad hacia y hacia hacia tu economía pero te está diciendo que tienes que confiar en ti tienes que organizarte tienes que trabajar por lo que tú quieres pero tienes que como de alguna manera confiar confiar y creer en ti mi querido sagitario sí que ahí lo tienes ahora vamos a ver los estudios estás estudiando te estás superando vamos a ver qué nos dicen las cartas tenemos acá una reina de copas tenemos un 8 de copas y tenemos acá una reina de oros bueno acá te puedo puedo sentir mi querido sagitario que se está estudiando estos momentos quizás escogiste a la carrera equivocada o quizás sientes que hay algo más para ti pero te veo como que buscando algo diferente puedo sentir como que quizás sientes que te equivocaste a la hora de escoger como que eso que estás estudiando es como como que se te queda pequeño como que tú quieres algo más y te veo a ti yendo por algo más estable como algo más seguro y tú necesitas algo como que te dé la vida esa vida que tú quieres realmente que te dé un equilibrio pero que te dé seguridad es lo que puedo sentir y siento como un cambio podría venir por ahí un cambio en materias que pueden estar teniendo así que siento que te veo haciendo cambios en lo que viene siendo los estudios así que ahí lo tienes ahora vamos a ver qué posible evento inesperado podríamos tener esta semana sagitario tenemos un as de copas tenemos una emperatriz y tenemos un sota de oros bueno de que vienen cosas nuevas para ti vienen cosas nuevas y eso que viene a tu vida viene como te digo vienen nuevas oportunidades pueden venir nuevos empleos pueden venir nuevas promociones pueden venir nuevos estudios pero lo que viene a tu vida es algo que va a hacer que tu vida fluya que las cosas se muevan que todo crezca que tu vida sea más abundante te vas a sentir con mucha como muy bendecido te vas a sentir muy bendecido quizás fíjate sagitario quizás estás haciendo esas acciones que te tienen pensando si sí o si no y como que el universo siento como que el universo te va a estar premiando y se vale tener dudas no siempre tenemos que tener las cosas tan claras puedo sentir como muchas dudas en ti pero como que te siento dejando te llevar realmente por tu corazón y vas a estar tomando la mejor decisión así que vamos a ver qué nos dicen en lo que nos dice el oráculo de las diosas qué mensaje te envía vamos a ver mensaje para sagitario agitario envíame esas maravillosas energías hacia acá vamos a ver cuál es tu mensaje y dice que sagitario tienes un brillante futuro guau dice deja de preocuparte sagitario porque todo irá bien guau 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 que más te puedo decir yo sagitario que no te han dicho estas cartas te puedo decir que recuerda que si te gustó dedito arriba compártela esto está buenísimo activa la campanita si eres nuevo o nuevo déjame tus comentarios y como siempre recibe todas mis mejores vibras para ti recibe todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones de tu gitana chao